Música Buenas noches Bienvenidos a Nueva Noticias Buenas noches, chicas Buenas noches, chicas En el orden de las noticias quiero destacar la creación de un centro de estudiantes en el Departamento Nueva de Julio en la Escuela Jorge Humberto Yacante Y es de destacar ya que a partir de estos centros estudiantiles los jóvenes desarrollan una participación más activa y que les permite el ejercicio de la ciudadanía haciendo un café en lo que sucede en los pasillos y dentro de las aulas Vamos a exteriores Está nuestra consejera, Gabriela Buenas noches, Gabriela Buenas noches, Patricia y Ricardo Nos encontramos con Abril y César alumnos del CEN Jorge Humberto Yacante que nos comentaran estos hechos tan importantes para la comunidad escolar y así puedan invitarlo a otras instituciones educativas Contanos, Abril ¿Cómo surgió la iniciativa de este centro de estudiantes? ¿O por qué crees que es importante? Buenas noches, Gabriela Gracias por venir Bueno, te cuento Nuestro establecimiento es una escuela secundaria de adultos Cada estudiante de cada curso tienen distintas necesidades y preocupaciones para mejorar la escuela Lo hablamos en las clases de sociología se originó un debate acerca de la importancia de generar un espacio ordenado de expresión para que cada compañero intercambie ideas para llegar de acuerdos y lleguemos a la conclusión de que un centro de estudiantes era una herramienta muy importante y necesaria para la institución ¿Cómo se llevó a cabo la elección de los integrantes de este centro? Bueno, la elección se llevó a cabo de que cada curso le hizo un representante el cual es el mismo presenta las propuestas a los compañeros y de ahí se lleva una votación democrática en la cual participan todo el colegio y de ahí sale el representante del centro Y por último un consejo para los alumnos que aún no saben cómo encarar la creación de este centro de estudiantes Y bueno, primero primero que nada que todos se animen a participar del centro de estudiantes que sean ciudadanos y verán cómo produce cambios El debate sano existe la posibilidad de crecer y aprender construir es mejor oportunidad Bueno, muchas gracias chicos muy útil esta información que nos están brindando Buenas noches Pasamos a estudios Gracias Gaby y gracias a los chicos del CENS Muy completa la nota Nos despedimos para una nueva edición de Nueve Noticias Que pasen buenos noches Gracias Gaby